¡Los años no me dejan ganar! ¡Los años no me dejan ganar! ¡Solos recuerdos queridos se pierdan el llanto de vida! ¡Solos recuerdos queridos se pierdan el llanto de vida! ¡Llevo, Nacho! 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 ¡Gracias! De mi pancia me pierde nada, un año no me deja nada De mi pancia me pierde nada, un año no me deja nada Son los recuerdos queridos que pierdan el llanto de mi vida Son los recuerdos queridos que pierdan el llanto de mi vida Son los recuerdos queridos que pierdan el llanto de mi vida o 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 ¡Gracias!